Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. Así que vamos a ver qué mensaje nos dejan para ti hoy las cartas. Si estás aquí, no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que te pueda aportar un poquito de luz y de claridad. Ese es mi deseo para ti. Bueno, pues aquí tenemos un caballo de bastos, un caballo de bastos que nos está diciendo que se nos abren las puertas del éxito y que viene con cierta velocidad y con cierto empuje con mucha fuerza. Yo pienso que tú puedes haber estado trabajando en algún proyecto, algo que tú has estado manteniendo un poquito en silencio o quizás que solo has compartido con unas poquitas personas. Sobre todo que has sido como muy selectivo, muy selectiva a la hora de compartir tus secretos, tus proyectos. Este caballo de bastos te dice que es el momento que viene tu florecimiento, que viene tu crecimiento financiero. Esto nos puede estar hablando de un aumento de salario, que vas a tener un ingreso mayor del que estás teniendo actualmente, que viene algo nuevo, es el comienzo de algo nuevo o bien tú tienes, te dan un rango mayor, un puesto más importante, un ascenso, en fin, por así decirlo de alguna forma, que tu futuro va a ser diferente, va a ser más abundante. Entonces, esto significa unos cambios muy, muy, muy positivos para ti. También puede ser que tú en estos momentos estás queriendo dar el paso a conocer a una persona que te gusta. También esta carta nos dice aprendizaje de cosas nuevas. Puede que inicies unos estudios, te capacites para algo, una maestría, algún curso. Entonces, estas calificaciones que vas a tener te van a ayudar y van a ser como muy valoradas a la hora de alcanzar tus metas. Independientemente de lo que estés haciendo actualmente, viene éxito, viene éxito a toda velocidad. Digamos que con este caballo de bastos, es como que la mecha se ha encendido y el cohete ha salido disparado, está a punto de explotar. Es un mensaje muy, muy, muy positivo el que nos transmite esta carta, sobre todo energía muy, muy positiva. De acuerdo, así que vamos a ver las siguientes cartas. El ermitaño. Puede que tú en estos momentos estés buscando tranquilidad, necesites calma, necesites poner en silencio tu mente o necesites aclarar tus ideas. Porque esta carta nos habla como de hacer un retiro, un retiro interior. Para encontrar a veces la claridad que necesitamos, encontrar esas respuestas que no tenemos para ciertas situaciones, entonces el ermitaño te está diciendo también que es el momento de reinventarte, el momento que tú puedes empezar a renacer. Es un poquito salir también de la rutina, de la monotonía. También puede representar un poquito de melancolía, de tristeza, que estés como un poquito recluido, recluida. Pero es momento de romper cadenas, de tener libertad, tanto libertad financiera como libertad en términos de pareja. Puede que tú estés ahora mismo también en una situación que te encuentres como oprimido, ya sea en tu trabajo o en una relación personal. Puede que estés aguantando mucho. Y puede que llegar donde estás ahora mismo no te ha sido fácil. Que hayas hecho muchos sacrificios o que hayas estado renunciando a cosas que han sido importantes para ti. Pero lo has hecho un poco por conseguir tus objetivos y por alcanzar un poco tus metas a largo plazo, de futuro. Y entonces va a llegar un momento en que te vas a rebelar contra todo eso y vas a decir, no más, hasta aquí. Entonces, como que también no vas a aceptar a lo mejor condiciones, no vas a aceptar términos que te imponga otra persona. Entonces, es momento de reflexión o ya has estado reflexionando o vas a empezar a reflexionar sobre una situación que estás viviendo o sobre una persona. Y entonces, son momentos de llegar a sacar una conclusión de lo que quieres hacer. Y sobre todo, son momentos de entrar en claridad con relación a tu vida, a tu futuro, a tus proyectos, a tu trabajo o a tu relación actual. Entonces, también nos dicen, bueno, que tengamos esos momentos de meditación, de relax, de tranquilidad, de paz. Que nos tomemos un tiempo para nosotros, para analizar y para ver las cosas con más claridad. En el momento que nos distanciamos un poco del estrés, de esas prisas, de los agobios, pues, digamos que vamos a entrar en bastante claridad. Se nos va a ir un poco la confusión que podamos tener en estos momentos. Así que te invita, el ermitaño te invita a buscar esa felicidad y a realizar esos cambios que necesitas en estos momentos hacer. De acuerdo, vamos a continuar. Bueno, pues tenemos la carta del 10 de pentáculos, el 10 de oros, el 2 de bastos y el as de oros. Digamos que el entorno tuyo de familia va a haber una energía familiar, una buena energía. Va a llegar un dinero que te va a aportar mucha estabilidad, mucha estabilidad para ti y para tu familia. Va a llegar una noticia relacionada con un préstamo que finalmente se va a aprobar. Este 2 de bastos nos podría estar indicando que una persona de tu entorno, de tu familia o a lo mejor es una persona conocida, una persona conocida, se va a ir fuera del país. Digamos que esta persona va a conseguir el dinero que necesita para instalarse en el exterior y empezar una nueva vida. Pero no se refiere a ti. El as de oros habla también que tú vas a tener como un acompañamiento, como una guía divina por tus seres de luz, que vas a tener ese acompañamiento, esa protección, esa protección divina, tanto tú como tu familia, todo tu entorno familiar. En este momento, digamos que hay alrededor tuyo, alrededor de tu gente, una alta energía, una energía muy fuerte de manifestación. Es como si todos los miembros de tu familia, tu entorno, es como que hacéis junto algún tipo de oración o os juntáis en algún sitio a hacer actos religiosos o vais a un entorno de compartir con otras personas, espiritualidad, y entonces vais a tener como una gran manifestación. Y sobre todo, esta manifestación está ligada al dinero. O sea que el dinero va a ser como muy importante para todos los miembros de tu familia. La carta de la estrella, el rey de espadas y un 10 de copas. A ver, tú tienes aquí como un diálogo tuyo contigo mismo, contigo misma, un diálogo interno muy fuerte. Vamos a ver, este diálogo que tú tienes es que es bastante pesimista, bastante oscuro. Así que no esperes que tu autoestima sea elevada. Este rey de espadas nos habla que en este momento tú estás como que puedes estar como sobrellevando energías que te pueden estar haciendo pensar que no eres suficiente en este momento. Aquí es bueno que hagas afirmaciones y decretos positivos. Muy importante, ya sabéis que la palabra son decretos. Así que esta carta te recomienda que hagas decretos. Y sobre todo, también que agradezcas. Es muy importante el agradecimiento. Si supierais la cantidad de bendiciones que llegan cuando agradecemos, es que estaríais todo el día a las 24 horas del día agradeciendo. Lo poquito o lo mucho que tengáis. Aquí nos hablan de que puede que haya cosas que tú tengas que sanar contigo mismo, contigo misma. A ver, vamos a seguir un poco con este rey de espadas que te aconseja más que nada que seas más consciente de tus emociones. Porque puede que últimamente hayas estado prestando atención a cosas urgentes, pero al mismo tiempo te estás olvidando de las cosas que son realmente importantes. Con la carta de la estrella y la carta del 10 de copa te dicen, tú no estás solo. Porque además tú eres una persona que se puede estar tomando las cosas muy a pecho y a veces piensas que estás solo, pero es que no lo estás. Porque tú quieres hacer casi siempre todo a tu manera o esperas que las otras personas hagan las cosas de tu misma manera. Y entonces tú te terminas convirtiendo en la energía del rey de espadas. Una persona que se separa de los demás y que termina siendo una persona demasiado individual en este sentido. Y entonces el 10 de copas te está diciendo, por favor, apóyate en las personas que te quieren, porque tienes a tu alrededor personas que te quieren muchísimo, que te tienen mucho afecto. Así que apóyate en estas personas. Y si tienes alguna cosa con alguien, es momento de hacer las paces. Porque puede que haya cerca de ti una persona que está esperando una disculpa tuya. Esta carta de la estrella te dice que hay una persona que está esperando o tu llamada, o está esperando que tú des el primer paso. Porque hay alguien que realmente te quiere y necesita que tú regreses. Esto es un poco la interpretación de estas cartas que tenemos en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Un 8 de copas. La carta del juicio y el 6 de copas. A veces, yo sé que a veces es muy difícil decir adiós. Y el juicio representa una energía de una persona, de una situación o de un trabajo, o sea, cualquier energía que te está o te estaba perjudicando y te está perjudicando tanto que necesitas cortar un vínculo. Porque el 8 de copas, digamos que te está aportando energías de dolor. Y la carta del juicio te dice, oye, que tú ya tienes toda la información y que ahora eres tú la persona que tiene que tomar una decisión. Porque puede que tú estés esperando que una persona tome una decisión y su respuesta fue el silencio. Y ahora tú tienes que asumir que ese silencio como una respuesta y tú tienes que ser la persona que finalmente tome la decisión. El 6 de copas nos está diciendo que una persona está jugando y finalmente se va a dar cuenta que tú te vas y esta persona te va a perder. Así que, esto es la lectura que nos han dado estas tres cartas. El 8 de copas, la carta del juicio y el 6 de copas. Quédate, como siempre digo, con lo que resuene para ti. Esto no es una lectura personal, no lo olvides. Es algo general. Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Espero que haya podido darte un poquito de claridad. Recordaros que yo, entre todas las personas que estáis suscritas al canal, las personas que me dejáis un comentario debajo de este vídeo, me dais un like, entráis en el sorteo de la lectura que regalo personalizada conmigo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Los leo todos, aunque no responda, leo todos vuestros comentarios. Y ya muchos, muchos, sois parte de mi familia, porque os veo que todos los días dejáis un comentario, porque os veo la foto y ya sois personas muy reconocidas por mí y muy agradecidas hacia vosotros. Así que, los que no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis, porque me ayudáis a crear más contenido. Os deseo que tengáis un día lleno de bendiciones. Os dejo toda mi paz.